El presidente Obrador va a ayudar en algo a los problemas de inseguridad y economía que tiene Zacatecas, opine y de su punto de vista. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito la temática, voy a la línea telefónica rápidamente. Tengo a la nueva presidenta del Consejo Estatal del Partido Movimiento Ciudadano en Zacatecas, Ana María Romo Fonseca, quien saludo en esta agradable tarde noche ya de lunes, inicio de semana. Le comento que ayer los estados de Aguascalientes y también de Zacatecas realizaron su segunda convención estatal para elegir a sus órganos de dirección. Y bueno, ahí se designó como nuevo coordinador operativo estatal del Movimiento Ciudadano al maestro Marco Vinicio Flores Guerrero y también a Ana María Romo Fonseca como presidenta del Consejo Estatal. Saludo a la contadora Nani ante esta nueva responsabilidad. ¿Qué pasó ayer, contadora? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, noches. Buenas noches. Contadora, de alguna manera, cobra fuerza, ayer un evento interesante. Cobra fuerza, cobra fuerza y además viene siendo para todas las ciudades. Tengo una pequeña falla técnica aquí que no escucho a la… a ver, nada más déjame ver qué está pasando aquí, ¿no? Es que no estoy escuchando, ¿no? El tema ahí para… Sí, 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 creo que sí, contadora, ¿no? Para darle ya. Contadora, un evento muy interesante que reunió prácticamente a todos los que tienen que ver con este partido en todo el estado de Zacatecas. Y fíjate que tuvimos más de 236 delegados en esta segunda convención estatal de asamblea. ¿Cómo fue… Reunimos de los diversos municipios de Zacatecas, sociales municipales operativas… Gracias. 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 del campo, a Zapatita y a Zapatita Minero, lo eliminaron en el reforzo del 2x1 para apoyar a los presidentes, la Secretaría de la Universidad, un despido masivo de trabajadores y no vemos y eso es lo que yo quisiera que la ciudadanía piense cuando emite su voto que sean personas con la preparación con el perfil que les dé respuesta a sus necesidades y se abandona un Estado con tantas carencias como en nuestra tierra Zapatita. Así es, una nueva etapa para Zacatecas con Movimiento Ciudadano inicia, contadora Nani Sí, así es llevamos en nuestras causas a la sociedad civil reconociendo en primer lugar a la humanidad de nuestra tierra que son los distintos, en el campo en la zona rural como en la zona urbana la gente que se va, que emigra que manda recursos, manda su lana a la gente ayudando a sus padres, a sus esposas a sus hijos a sacarlos adelante con gran esfuerzo y por otro lado también tenemos a la gente que pone su negocio con tanta esperanza de generar economía de dar fuentes de empleo y que no tiene apoyo que no tiene esa fuerza en Movimiento Ciudadano vamos a dar ese sprint vamos a ayudarlos para salir adelante vamos a construir estos 10 años esperamos tener cuadros muy interesantes en cada municipio personas con perfil social antes que nada comprometida con su gente líderes realmente gente que ayuda en su tierra en su pueblo y que sean estos perfiles de candidatos los que necesitamos no esos que son de mercadoteña que los que inventan en las redes y que por qué es el consentido por qué es el compañerito de la banca de ahí del libro del partido yo creo que ya basta necesitamos conformar una sociedad comprometida con la política que participe en la política si queremos rescatar los que estamos así es contadora muchísimas gracias nos encontramos felicidades por esa nueva responsabilidad gracias te agradezco tanto José Juan y saludo a todos los paisanos que te escuchan y allá en Jalpa Juchipila toda la tierra pues los queremos y siempre me han brindado su confianza su amistad espero pronto estar por allá en tu tierra que estén muy bien muchísimas gracias ahí tiene usted Ana María Ramos Fonseca ella es presidenta del consejo estatal del partido Movimiento Ciudadano ayer insisto le fue tomada la protesta por parte de Dante Delgado Renauro quien es el dirigente nacional pues la verdad es que sí se vio con fuerza vimos muchas caras conocidas del PRI de Morena de otros partidos que parece que encontraron hoy cobijo y refugio hay una gráfica donde están varios ahí donde podemos ubicar pues a personajes de la vida pública que sin duda alguna creo además está ahí Jorge Álvarez Maynes un hombre que es segundo a bordo de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano y están haciendo cosas importantes además Movimiento Ciudadano es una realidad tenemos a Nuevo León y tenemos a Jalisco dando buenas cuentas hasta ahorita entonces sí representa una esperanza para muchos hoy en Zacatecas así es vimos a Amalia García la diputada federal vimos ex gobernadora ex gobernadora al expresidente municipal de Zacatecas Cuauhtémoc Calderón también vimos al expresidente de Jalpa Edgar Viramontes también que estaban ahí a mucha gente que pues sin duda pues quiere decir que Movimiento trae algo y pues está trabajando ya desde estas desde estos tiempos así es ¿quieres contar tu algo? bien pues eso es lo que sucedió por lo pronto ya habíamos comprometido también una plática con Marco Vinicio Flores lo vamos a hacer en su momento por hoy bueno pues les enviamos una felicitación tanto a Nani Romo como también a Marco Vinicio Flores y bueno déjenme decirle rápidamente que instruyen a que instruyen